A ver, ¿cómo derivo yo f de x igual a seno de x todo elevado a x? ¿Cómo? ¿Qué hago yo ahí? ¿Me lo como con papa? No. A ver, esto en vez de ponerle f de x le voy a poner y. Y ahora voy a hacer el logaritmo neperiano en los dos miembros. Uy, he dicho miembro, perdón. Sería logaritmo neperiano de seno de x elevado a x. Ahora, aprovechando que he metido el logaritmo neperiano. Puedo pasar esto aquí delante, aplicando las propiedades de los logaritmos. Esto sería x por logaritmo neperiano de seno de x. Y ahora, es cuando derivo. Derivo los dos miembros. La derivada del logaritmo neperiano de y es y' partido y. Es la regla de la cadena. 1 partido y por la derivada de la función que hay dentro, que es y. Queda y' partido y. Y ahora derivo esto. Eso sería la derivada de x, que es 1, por esto sin derivar. Más x sin derivar, por la derivada del logaritmo neperiano de seno de x, que es 1 partido seno de x. Por la derivada del seno de x, que es el coseno. ¡Oh, oh! ¡Qué bonito! Y me queda que la derivada es este chorizaco. x partido tangente de x, lo puedo poner, porque yo lo valgo, por y, que es seno de x, elevado a x. Fácil, fácil, para toda la familia. ¿Sí o no? ¡Una punta! ¡Gracias! Gracias.